Gran parte de mi vida le he pasado yo Entre notas musicales, brindándote lo mejor Pues nunca me decaigo, siempre sigo adelante Pa' que mi música levante, porque sobra corazón ¿Qué dice el corazón? Eso es lo que a mí me sobra Con razón yo puedo levantar mi obra Pa' que público responda, yo le pongo mensaje Con razón yo puedo levantar mi obra Pa' que público responda, yo le pongo mensaje Por eso hoy, ayer, mañana y siempre Yo le pongo mi sabor, ese que le gusta a mi gente Por eso hoy, ayer, mañana y siempre Yo les trunco con melodías, esas que su cuerpo necesita De una forma diferente Ayer, mañana y siempre, yo le pongo mi sabor Ese que le gusta a mi gente Ese el sabor, que ha marcado aquí en mi pecho El legado de mi tierra, donde es tambor Se funde con el color de la sangre cuando niebla Ese el sabor, que ha marcado aquí en mi pecho Vengo este año, cerrando cantando Por eso, vengo barriendo y recogiendo Lo que me toca perder Este año yo vengo limpiando, acabando con dos Y repítelo Agua, cero Agua Agua que va a caer Que se busque en su barra Este año yo vengo limpiando, acabando con dos Rimas por cantar Agua, cero Agua Hoy me lo tiraste la calle Y la rumba del solar Este año yo vengo limpiando, acabando con dos Agua, cero Agua No busquen lápiz ni papel Que esta no es la escuela Esta es la universidad Agua Mabea Y con la mano pa' arriba Que así yo lo soy Agua, cero Agua Y arro Agua, cero Agua Agua, cero Agua Bienvenido pa' mi fiesta Agua, cero Agua Agua, cero Agua, cero Agua, cero Que lo que traigo es fiesta Fiesta Agua, cero Agua, cero Agua, cero Agua, cero Agua Agua, cero Agua, cero Agua Esta va Pa' mi padrino Saitiel Osayegú Que con sus manos Su voz Por una me bendigo Como yo Por un Para mi hermanito Ignacio, para mi otro hermano y Johan, ellos fueron los que me dijeron, ay que este año te coge. Ahora te coge el mayoral, ahora tengo yo, que soy el mayoral, para su fallo. Ahora te coge el mayoral, en el arte de rimar, seguro que nunca fui yo, que me estoy soñando con firmeza a los soneros de la mano, ahora te coge. Ahora te coge el mayoral, para que todo el mundo se mantenga en la calle, ahora te coge el mayoral, porque te coge la bomba. Ahora te coge el mayoral, yo vine para ver a un poco, ahora te coge el mayoral, oye como dicen coro, ahora te coge el mayoral. Yo yo agite el mayoral, ahora te coge el mayoral, agua que va a caer, ahora te coge el mayoral. Ahora te coge el mayoral, ahora te coge el mayoral.